Luana Barrón cancelada, pues esta chica se metió en problemas por no entregar sus pedidos a tiempo. Parece que las redes sociales quieren sacar los trapitos de las influencers de moda. Ahora es el turno de Luana Barrón, quien es acusada de Demorona. Pues salieron acusaciones como esta. Una chica escribió que esperó más de 10 días para que le llegara el pedido. ¿Y qué pasó? Nada, nunca llegó. Ella se quejó y pues le dijeron, Mira señorita, esta es el área de marketing, no es el área de ventas. Gracias. Wait a minute, wait a minute, yo entiendo que tu empresa pueda tener varias áreas, pero al cliente se le busca la solución o se le contacta con el área responsable. En fin, luego le prometieron que ya llegaría su pedido y pues ella ya no volvió a escribir, así que pensamos que le llegó. Otra que se quiso quejar, pues fue una usuaria a la cual le quisieron hacer ir a Olva. Ah, sí, le preguntaron si tenía un Olva por su casa para que vaya a recoger el pedido que ellos se habían confundido. Pero chicos, ella ya había pagado el delivery. Ni cómo defenderte de esta, en serio. Porque fue tu culpa y quieres que el cliente te solucione. Creo que esto ya está muy claro, mejor me río. Así que ya saben, antes de comprar, averiguar cuánto tiempo demorará el pedido. Así no lo sorprenden. Lo bueno es que nuestra amiga Luana ya está trabajando en ello. Y si es que no estamos demorando por responderles a ustedes, chicas, es porque estamos respondiendo desde abajo, viendo todas las que han depositado para anotarlas en la lista de envíos para la semana del 8 de junio. Así que tranquila, chicas, espero su comprensión. Por otra parte, también la acusan de copiar fotos de Instagram. ¡Ay! Yo sé que a veces no hay tiempo de tomarte una foto y cumplir con publicar. Pero chica, cita la frase, edita un poco la foto de Pinterest, pon tu sello, haz tuya la imagen. En fin, es tu marca personal. Es mi humilde opinión. Y como saben que Twitter es la vieja chismosa de la cuadra, los comentarios son demasiado buenos. Por último, hablaron de sus seguidores falsos. Pues hay una página que te saca el porcentaje de seguidores verdaderos. Y ella tuvo este resultado. 75% de seguidores son verídicos. Igual son bastantes, ¿no? A ver si se pasa algunos. Se terminó el chisme por hoy. Y si alguna publicación de este video la han visto en otro lado, pues obvio, porque yo... Yo soy Jimena Moral. ¡Gracias!